El doctor Tint ha vuelto a atacar. El héroe por accidente ha llamado para pedir instrucciones. A mi me la suda, yo tengo 10 minutos para desactivar una bomba. Voy, voy. Dime, empezamos. Vale. Tengo lo de los botones. Botones, botones, botones. A ver. ¿Cuántos? Ahí son. Es como una persia. Es lo de las persianas. Vale, sí, sí. Vale. Vale. Se llama Luis Pasteur. ¿Luis? Perdón. ¿Para ocupar? A ver, Luis Pasteur. Vale. Este... Dime, letra. Diría que es una S. Vale. Es como... Tiene como un rabito arriba y otro rabito abajo. Es como una S... Un 8 sin una parte. 9 minutos, guapo. ¿Es una D? No, no, no es una D. Es una... Un 8 que le falta una parte de arriba. La parte de la derecha. Sí. Vale. ¿Eh? ¿Cuándo? 1890 y... Vale. Y es esta. Entonces, ¿qué es? Dos y riega. ¿Qué es? Dos amarillo. Vale. ¿Dos amarillo? Uno. ¿Verde? Uno rojo. Uno rojo. Escucha. Dos amarillo. Uno verde y uno rojo. Joder. Problemas en el directo. No hace nada, ¿eh? Para ver si te has equivocado de letra. ¡Puedo morir! ¡Anda! Voy a morir encima de la gestión. ¡Venga! ¡No! ¡No hiciste eso mucho! Bueno, a ver. Pues a lo mejor es este. Tres amarillos y uno verde. ¡Jezú! Joder. Así no se puede ser toda una bomba, ¿eh? ¡Sí! ¡Cece! Pues era una D, te lo he dicho. Pues... Vale, ¿ahora? ¿Qué te sale? Letras... Raras, random. Vale, dímelas. Colón de la cuenta primero. ¡Murado! Lila. Vale. ¿Y letras? W, W. Es como una E del revés, pero grande. Un 9 del revés y un 3. El revés. Vale, creo que es esta. ¡Venga! Este main. ¡Ah, qué papo! ¡Qué poca dedicación a YouTube! ¡Por favor! ¡Qué! ¡Cheres, cheres, por favor! A las 5 minutos, para que se de todo mi madre mía. Vale. Es el 9 al revés, el culo, la W y la E. ¿El 9 al revés? ¿El culo? O sea, la W. ¿Sí? ¡Uy, la pequeña, dale! La pequeña. Vale. Ahora vamos a salir números. Vale. Y tienes que poner 1, 8, 9, 5. Voy a cambiar de culo porque si no lo veo. ¡Perfecto! ¿Sí? Siguiente. Lo de las notas musicales. Lo de los palitos. Palitos, has dicho. Este creo que es. Vale. El código Morse, ¿no? Sí. Vale. Espera. Voy, 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 voy. Dime. Línea, punto, línea, línea. Línea, punto, línea, línea. El segundo, punto, línea. Línea. Dos líneas. Dos líneas. Vaya, rayo, m. Cuatro puntos. ¿Cuatro, punto, línea, cuatro? No encuentro los cuatro puntos solos. Aquí. Vale, voy. Voy. Una X, pero como redondita. Vale. Sí, que es como... ¿De los extremos cuadrados? Sí. Vale, perfecto. Siguiente. Tres minutos. Tres minutos. Un pentagrama, pero con solo la parte negra, la de la derecha. O sea, cinco líneas y el borde de la derecha. ¿Dos puntitos? No. Vale. Ay, coño. Una nota musical con tres curvitas de estas. Corcheera. Vale, pues tres corchea. Siguiente. Hashtag. Vale. Y... Y una coma. Algo falla. La segunda, seguro. No, no, no. Sí, sí, son cinco líneas. Cinco líneas. Con dos... Punto y guión, eh. Punto y guión. Ah, sí. Pero las barras están a la derecha, ¿eh? No en medio. Ahí se está poniendo un blanco. No puedo ir a morir. Pero que no sé más. No sé. Las primeras son las dos de esa X. A ver, yo estoy mirando aquí y no hay otra X. Una X que son como cuatro cuadrados y dentro son redonditas. Un minuto y medio voy a morir. Madre mía. ¿Sí o no? Sí, mi novio me quiere ver muerto. ¡No! A ver, vamos a intentar ir a otra parte, rápido. Los cables. Vale. ¿Cuántos cables hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco clave. Exactamente. ¿Tres de ellos son del mismo color? No lo sé porque está blanco y negro. Pero dale a lo de que se despierte. No sé qué tal. Este tío está... Está picadísimo. Yo creo que no hay de tres del mismo color. ¿Hay dos rojos? ¿O dos verdes? Seguro que. Seguro. Hay dos iguales, eso sí. Sí, pero me tienes que decir si son rojos o verdes. Verdes. Vale, pues... ¿Vale, pues le das al más en los dos rojos y al menos el primer cable de la derecha. Y cortas todos menos los rojos. Me estoy muerto. ¿Ha explotado? Madre mía, madre mía. Te ha quedado sin novio. A la actual YouTube, a ti. A la mierda. ¡Tú os juro! Me toca a mí... ¿Sí? Cariño. ¡Vamos! No, tú... Madre mía, una brí. ¿Qué haces? No, no, no. Un tío que se ha licenciado en Harvard. No, no. ¡No! Gracias por ver el video.